Regresa Como en vacaciones tú te vas Triste quedará mi corazón Como en vacaciones tú te vas Triste quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Qué pena, qué pena llevaré Cuando yo me encuentre lejos de ti Qué pena, qué pena llevaré Cuando yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré Y mi corazón Será de ti Yo por tu regreso esperaré Y mi corazón será de ti Con amor Paula Zuleta Te vengo a cantar como suvenir En los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento Fuerza estudia en mí Estar a tu lado son mis deseos Acepta cariño mi serenata Para que me escuches la canción Acepta cariño mi serenata Para que me escuches la canción Como yo te quiero con ternura En ella te ofrezco todo mi amor Como yo te quiero con ternura En ella te ofrezco todo mi amor Vamos a fundar un bello amor Para que viva alegre el estudiante Vamos a fundar un bello amor Para que viva alegre el estudiante Así se me acabará el dolor Y sin preocuparme iré a mi clase Así se me acabará el dolor Y sin preocuparme iré a mi clase Te vengo a cantar como suvenir En los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento Y este amor que siento es estudiantil Estar a tu lado son mis deseos Ay que pico apretadito Ay 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 Te vengo a cantar como suvenir En los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil Estar a tu lado son mis deseos Upa Por si se gusta ¡Gracias!